Oye a gozar L'alelo lo lah Llegó el campeón Y viene bajito Sonando mi son Ricky Duzon Es el campeón Que todo el mundo añora Y si quiere gozar Ven a bailar Ven a apretar Con el campeón Bailen son campeón Bailen son campeón Bailen son campeón Bailen son campeón Hay en Melilla Las Corosas, donde nací yo De la parada 22, fue que nació la salsa y el sol Es el campeón, que todo el mundo añora Y si quiere gozar, ven a apretar, ven a bailar con el campeón Bailen son, rumbero me llaman, soy el campeón Bailen son, que está sabroso, de la parada 22 Bailen son, lo que traigo es hacer, no hay quien me tumbe Bailen son, nunca me rindo, soy el campeón Bailen son, rumbero bueno, rumbero bueno Bailen son, bailen campeón Y rico son, rico y sabroso Bailen son, el te vacila Bailen son, esa mulata ya Bailen son, aquí en Nueva York Y rico son, lo gozan de verdad Bailen son, también en Panamá Bailen son Bailen son, mi rico son Bailen son, son, son Bailen son, mi rico son Bailen son, son, son Bailen son, nunca me traigo Bailen son, nunca me traigo Bailen son, nunca me traigo Gracias por ver el video